Y continuamos Puebla, se quedó Ah, es que muy a la orilla Ah, es cierto Ya salió Puebla Puebla O si, ya continuamos Dele, más por delante Hola, Lazaro Este es Lazaro Una cama, un ropero Una cama, un ropero Ah, es que movieron Es que movieron los carros por eso Una cama, un ropero Una cama, un ropero Me voy Buena, buena Dele, dele Don Pay Bueno, aquí vio usted, ¿verdad? Ah, usted es la hija de quién Suya, no Ah, no era Ah, es cierto Vaya usted, por aquí le van a dejar la lámina Este, una cama Una canasta de víveres Y un ropero Así que, algunas palabras de agradecimiento O sea, para las personas que han hecho posible esta Pues, muchas gracias a las personas que han donado todas estas cosas Sí Este, Dios los va a bendecir Se va a seguir bendiciendo Porque no teníamos nada Sí Es la verdad No teníamos nada Y este, tenemos un bebé Y gracias a Dios Pues, Dios ha hecho la obra de que usted tenga Bueno Que siempre Dios los bendiga Y que siempre sigan adelante con la obra Bueno, está bien Bueno A ver, se lo pongo Uno Bueno Ah, pues Ahí está En aproximadamente Como en dos semanas Vamos a pasar acá Revisando que si han colocado la lámina Para la próxima vez Y tomarnos en cuenta En otra ayuda Oiga Ahí pasa una feliz tarde Bueno, déjame, déjame Le quedan los demás Déjame, déjame Ah, vaya No, no, no No, no, no No, hombre, no, no nos caemos No muerde el perro Ah, vaya No, sí Aquí va, gorda Sí ¿Qué va aquí? Todos en otra lámina Una canasta Y una cama Y un ropero Ok, listo Buenas usted Buenas Aquí venimos nuevamente Buenas Vaya, mira usted Aquí le traen la lámina Una canasta de víveres Una cama que le van a regalar Y un ropero también Que le van a regalar Bueno, pues sí Yo estoy muy agradecida Primeramente Con Dios Y así con cada uno De ustedes Sí Que nos, pues han tomado bien De venirnos a regalar En que sea Algo que nosotros necesitamos Mucho en estos tiempos de lluvia Sí Entonces yo le doy gracias A todo el grupo A Camarón Porque él ha tomado en bien El Señor ha puesto en su corazón De venirnos a ayudar Sí Yo estoy muy agradecida Con ellos Con los suscriptores Con todos Bueno, ahí está Así que en aproximadamente Como en dos semanas Nosotros vamos a pasar Revisando de que Si han colocado la lámina Esperamos de que Si la pongan para así La próxima vez Tomarlos en cuenta En otra ayuda Creo que sí Ya va a estar puesta Si usted ve allá Sí Ya veo que hay un gran espacio Ahí donde le puede meter el agua Y tiene razón Bueno, pues Muchas gracias Así que Bueno, ya sabe Pase feliz tarde Bueno, gracias igual Bueno Y ahora sí Hola No 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 Necesitamos aquí Por todos Dos docenas y media Y dos canastas Ok Ok Suyo es Una y media Para su casa Cuando se vaya para allá Que dijo Y de su hermana Una y media Para que termine De cubrirla No Pues Eso Pues Dejame 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 Eso Con cuidado No se vaya A caer No se vaya Me está pidiendo gusto Va para ahí Esa casita Dejame Sí Dejame 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 Cuánto Cuántas Cuántas Tocenas Ramillas Que vale a la Lidia Porque no va a estar peleando Conmigo Ah Y esa Donde están Las canastas Ahí atrás La última En el esquí Ya viene Para la casa Para la casa La vieja Chambrosa Ay Dios Ay No Hay Hay una Y una Dejame Tiene que ser Tiene que ser Un ropero Esa Le duele El oro Ahí viene Yema Una docena Suya Para que termine De cubrir su casa Y una y media De ellas Pero cuando se vaya A hacer su casa Ya Y una canasta Cada una Por eso le digo Para que sepa Para que no se peleen Después Yo me voy con la lámina De la cabeza Vaya Está bien Una de cada una Allá van corriendo Las dos Vaitrita Miren Las dos Vaitrita Corriendo No Ya me imagino Como ande Viviendo Porque se tiran Las dos Sí Se tiran De lo grande Ah Sí De lo grande Ah Pero este Tiene espejo Bueno Que el es mejor Que lo de Que sirve Le sirve Más para la ropa Continuemos Ayuda Ayuda A la maestra A los A los Porque es como Estaban complicadas No estoy ahí Con ella Que me iban anotando ¿Por quién? 46 ¿Dónde está? Más adelante 46 41 Ah Más aquí A la paz Aquí Ok Falta uno Ah Pues démosle ¿Pues démosle? ¿Pues démosle? ¿Pues démosle? Vaya Vamos a ver Lázaro Ok Démosle Para adelante Démosle 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 ¿Qué? No, Cuchi ¿Ya me quiere dar la mano? Pues Cuchi Pues sí Para que te sientas segura Como un hombre Ay Ay, Cuchi Gracias Una canasta Nada más Aquí por favor Yo la llevo Ok Una canasta Nomás aquí Salve Sí, una canasta Buenas tardes Miren Por acá Le van a pasar Dejando una canasta De víveres Algunas palabras De agradecimiento Usted Les agradezco Mucho A usted Y a Dios Sí Así que es una canasta Bien, bien Bonita Porque está valorada En 50 dólares Bueno Pues ahí Pase una feliz tarde Bueno Y ya estamos listos ¿Cuál de una canasta ahí? Solamente Una quita Cuidado 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 Pues sí Listo ¿Pero cuál es con ellos ¿Qué pasó? ¿Cuál es con yo, niño? ¿Cuarenta y uno? Pues sí, pero tiene No, 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 no Por eso mismo Entonces, ya está eliminada ¿Va? Oh Pues nada Ok Continuemos Continuemos Vémosle, démosle ¿Qué pasó? No, qué chido Que bajó aquí En la orilla de la calle Ah, sí Es que es lo más fácil Sí Eso es lo que quedaba más fácil Este 47 Sí No sé No sé No sé No sé No sé La iban a saber No sé Gordito ¿Por qué me está traicionando Cranayali? No, te está traicionando Nosotras somos amigos ¿Cómo vas a hacer que es el gordo? Es que es el gordo A mí me encanta No, ¿qué pasa? No O sea, no O sea, el gordo Ya es una persona mayor A mí sí no me gustan los mayores 47 A mí por qué me es peor Los viejos Ahí están los mayores No, güerdito Dos láminas Una y una y una Tampoco los maritas No me gustan Ay, el diablo Ay, qué lindos Ay, qué lindo Un peso Dos ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? Quinto precioso Pero una canasta Ok Y dos Una cama Ok, ok Voy, voy, voy Ya, voy atrás Media, otra media Ok Dele, dele, dele Vamos, vamos ¿Quién es el diablo? Ah, vosotras, papá Sí, sí Ay, no Yo ando aquí Ya te hicieron apoyar las botas Sí, ya Pero no importa Ay, no Buenas, buenas Por aquí Aquí la voy a pegar Sí, sí, sí Ahí está Sí ¿Dónde está el diablo? Dale Sí Aquí, aquí Cuidado ahí atrás Aquí viene la muchacha Vaya, pase adelante Para esa ahí ¿Quién es la encargada de aquí, gorda? Esa es una dosa ¿Gorda? Ok Ah, es que ahí viene la otra vez Listo ¿Quién es la encargada de aquí, gorda? La señora de... Esto, allá también Ok Y la encargada de aquí Es la señora de verde Sí, la señora de verde Ok, vamos a pasar para este lado Que no te engañan Ay, sí Sube a la gala Mari, tú ahora sí, Mari Avísale, avísale Ok Ahora vamos a bajar Sí, baje 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 Aquí está la... Que aquí son tres casas Y aquí ya se van Como les dijeron Solo una cama Acá no tuvo la culpa Bueno Aquí le van a dejar Aquí le van a dejar la cama Un ropero Que se lo mandan a regalar Y... Una bolsa de víveres Ay, bien Ahí está Una bolsa de víveres Y yo le agradezco mucho A Dios primero Y después a ustedes Y después a todos los que donan Yo les agradezco Y Dios los bendiga A todos Bueno Bueno, ahí está Bueno En aproximadamente Como en dos semanas Vamos a pasar Revisando que sí Han puesto la lámina Así que esperamos Que sí la pongan Para sí En otra ayuda Tomar los encuentros también Y está bien Y la muchacha ahí El número 48 48 Eh... Ya van a pasar Ya ahorita vienen Sí, sí Bueno Pase feliz tarde Bueno Aquí faltan creo ¿Qué es la mina Gutiérrez? ¿Usted? No, ahí es ¿Cómo? Siempre le pongo Gutiérrez De otro apellido La quieren ser Usted Sí Sí Vaya Ah, es que aquí Está otra familia Ah Sí Ah, usted Ah, pues sí Nos faltan dos casas Acá ¿A dónde? Allá Guadalupe Guadalupe es ella Es ella ¿Ya está? No, ella Falta Ya está Carolina Ah, Carolina Ella es la que Ah, pues ella Falta Ella Carolina ¿Dónde vive Carolina? Ahí, ahí, ahí vive Carolina Ahí mismo Ahí mismo Vaya, gracias Ok ¿Y cuál es el otro? Gregorio Sí Los dulces Sí Ajá Así Ahora quiero Para Gregorio Hacer lo mismo Una y media Las patas de la cama Bueno, usted Aquí le venimos a decir También lo mismo Algunas palabras de agradecimiento Usted por todo esto Sí, yo le agradezco Mucho primeramente A Dios Y después a ustedes Por la Cuenta vez que andan haciendo Por el mundo pobre Y Gracias a Dios Las patas de mi cama Bueno, está bien Ahí está Bueno Ah, pues sí Esperamos que sí Les sea una gran bendición Esta ayuda Oiga Bueno, pase feliz tarde Comida de perrito no tiene Eh, bien Hola Sí, las dos Tienen una y media Ah, ok Dale, chele Pasá, chele Pasá, chele Uy, gordito Qué precioso de ver